para mi madre, para mi mamá, antes que se fuera. Y no alcanzó a escucharla terminada, pero yo sé que ella me está escuchando ahorita. Para todas las malas y las sin embargo, vamos a... Hola, corazón, quiero que me digas cuántos latidos más quedarán en mi vida. Dime, corazón, para qué me insistes, si siempre te he sumado, ¿por qué es que te hiciste? Dime, dime si a ti, la vida te ha tratado como mí, si acaso has llorado como yo, Si esto es lo que llamas tu amor, dime por Dios, te pido que me expliques, por favor. Hola, corazón, quiero que me digas cuántos latidos más. Quedarán en mi vida.